Vamos a empezar la segunda parte del vestido. Vamos a confesionarlo y a ver qué os va apareciendo. Deciros que he utilizado un metro setenta y cinco de tejido para este vestido. También os lo muestro puesto para que veáis cómo queda. Ya aquí tengo la tirilla con su entretela puesta pegada para coserlo. Antes de coserlo comprobaremos el largo del cuello con el escote del vestido que quede perfecto. Y esto es la tirilla de la abertura que lleva adelante. Ya tiene su entretela pegada también y esto también para ponérsela al vestido. El vestido ya le he pasado las señales aquí a la costura del costado y a la sisa. Y aquí le he marcado la señalita de donde llega el hombro en cuello y en sisa. Esto es la cintura y también la he marcado por los dos lados. Esta es la espalda. El delantero voy a pasarle de aquí a aquí el frunce para montarlo con la espalda la moseta. Esta es la abertura de delante. A mí me gusta de marcar el centro porque siempre es importante marcar el centro. Bueno, pues veis, los dos tienen marcado ya de donde a donde pasar el frunce. Igualmente la cintura con su cintura también marcada por este lado. Las señales que ya están pasadas y cortadas todas. Y esto está ya para irnos a la máquina y pasar el frunce y montarlo ya con la parte de la espalda. Las mangas. También le he pasado señales aquí y aquí un trocito porque como va a pasar también la señal del frunce, pues he pasado un trocito ahí. Ya están cortadas para también ir a ganarlas y a ver cómo están, si están bien de ancha, coserlas y etcétera. Bueno, pues ya todo esto está para la máquina. Yo le voy a poner este tono de rosa, clarito, que con el fondo del vestido viene muy bien. Y aquí ya le tengo colocada la tapetita de la vista de delante. Y es lo que vamos a coser ahora mismo. Ahora vamos a darle el asentamiento al vivo. Está así y solamente volvemos y echamos el pespunte aquí en la parte del vivo. La costurita tiene que venir debajo del vivo. Se lo pasamos hasta la esquinita y ahora se la pasamos al otro lado. En esta esquina le tenemos que dar un piquete hasta el mismo pespunte sin cortar el pespunte. Así. Y ahora vamos a asegurar esta parte del vivo de la tapetita. Cortando cabito, que no se quede nada sucio en la prenda. Y ahora vamos a pasar el frunce de aquí. De señalita a señalita. Vamos a ponerle dos alfileres que están por la otra parte puesta. Para el frunce se pone la puntada completamente larga. Y así ya solamente es suficiente para tirar después del hilito y que no frunza porque también es poco trayecto. Vale. Y ahora vamos a ponerle dos al filer. Dejamos cabito. Cogemos y tiramos del hilo de detrás que es la canilla y fruncimos un poquito y comprobamos que nos viene bien con el hombro de la espalda con el hombro de la museta. Este hombro sería aquí y este aquí. Este lo colocamos ahí y este lo colocamos aquí, que vengan las señales de la sisa. ¿Ves? Las señales estas de la sisa deben de coincidir con estas de aquí atrás. Así. Y ahora le pasamos la máquina. Vamos comprobando que vengan los filitos bien puestos, el frunce que quede bien. Le vamos dando con el alfilerito y colocamos bien el frunce. Aquí está un poquito flojito. Aquí está. ¡Gracias! 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 ¿Veis? Y se queda ¡Mirá! ¿Veis? Aquí tiene que venir y aquí tiene que coincidir y el frunce en medio ahora vamos con el otro y ahora el frunce, si no queremos que se vea, pues le damos el tironcito del hilo y ya está bueno, ahora tenemos que montar la parte del costado tenemos que hacer coincidir la cintura de espalda con la cintura del delantero aquí hay una cintura que la tenemos que poner con esta así, las dos y ponemos el alfiler y ahora ya la terminamos de coger hacia arriba así señal con señal porque si no, ya sabéis que las costuras se deforman, se tuercen y hay que ponerla así señal con señal y este es el bajo que nos tiene que coincidir señal con señal como os digo siempre bueno pues ya está puesta y ahora como os digo siempre yo pongo los costados con alfileres y me lo pruebo porque si me está muy anchito como le hemos dado más para holgura si me está muy flojito pues antes de coser la máquina le meto un poquito de todas formas yo si hay que hacerle algún arreglo os lo muestro voy a poner la otra costura y me lo voy a probar y ahora seguimos ya me he probado el vestido las mangas recordad que le dejé dos centímetros de costura bueno pues le voy a dar uno a la manga y el otro para la costura me estaba bien pero me gusta una chispita más flojita entonces se lo voy a dar ese centímetro entonces las vamos a coser la máquina lo primero y ahora vamos a coser la otra como le voy a poner un puñito con una lazada le voy a dejar aquí mmm unos ocho centímetros abiertos desde el filo para arriba ocho centímetros para la abertura y el puñito antes de remallarla vamos a hacer una cosita vamos a coger vamos a coger la costurita veis así vamos a doblar un filito vale y lo volvemos a doblar y le hacemos aquí el dobladillito asentándolo asentándolo a la manga antes de remallar y terminamos de hacerle el dobladillito es el dobladillito el dobladillito el dobladillito el dobladillito y ahora aquí en este lado se deshilacha la tela una barbaridad vamos a ver y vamos a ver doblamos una chispita y otro poquito para que este dobladillo sea muy estrechito y ahora entonces ya que está hecho estos dobladillitos esto ya se trae así se pone así y ya la remalladora lo coge hasta el final y ya se queda todo cogido ahí el vestido como os dije que me lo iba a probar vale pues con los dos centímetros que le hemos dejado de holgura cuando hemos hecho el patrón está bien está bien porque está flojito, sueltecito pero no demasiado ancho y está muy bien así entonces lo vamos a coser por las señales esta costura ya se queda para un poquito recortarla también y remallarla y ahora vamos con la otra bueno pues las costuras cosidas ya os he dicho vamos a remallar las costuras voy a limpiar los hilitos de las señales ¿ven? y voy a planchar lo que pueda voy a remallar también el filito este de la vista la costurita de aquí de las jucetitas y la costura de las mangas y ahora seguimos bueno mirad ya he cosido el cuello a máquina antes de pegarlo en el vestido me gusta comprobar que nos queda bien de grande ponemos aquí centro con centro y medimos comprobamos nos queda perfecto vale pues entonces como ya lo he cosido ahora lo volvemos y le vamos a echar un pespunte para asegurar la costura para que no después no se vuelva la costurita y se nos vea por el derecho la tela del revés esta es la parte del derecho que tiene la entretela y esta es la parte del revés y por aquí le estoy echando el pespunte por esta del revés y ahora yo le voy a pasar su birbancito para que se quede bien asentadito y bien preparado y ya estoy terminando y ahora lo vamos a pegar sacando bien toda la telita para afuera así porque en la parte de redonda como cuesta más trabajo el pespunte no se lo pasa solamente en la parte recta de detrás vale bueno pues ahora pasamos a pegarlo aquí en el vestido ponemos derecho con derecho veis el vestido el derecho es este ponemos derecho con derecho y centro con centro le ponemos un alfilerito seguimos poniendo seguimos poniendo aquí y ya traemos hasta aquí hasta el filito de delante aquí se lo ponemos así para que no se nos tuerza el cuello para acá ni para allá en fin y seguimos colocándolo en el cuello este alfilerito este alfilerito de aquí detrás estaba sujetando esta puntita para que no se mueva y no se nos quede suelta ni ni nada y ya y aquí esta de los cabitos estos de la remalladora como esta costura ahora va a ir cogida con el pespunte pues no se van a escapar pero ahora ya cuando los cruzamos cruzamos esta costura a máquina pues entonces ya lo cortamos ahora vamos a poner esta parte otra cosa que también me gusta de comprobar para que queden derechos los cuellos recordad que este cortecito está a 4 centímetros del hombro veis y la señal del hombro está aquí bueno pues esto también se debe de medir y se comprueba veis desde ahí desde ese piquetito del hombro y se comprueba hasta la parte de delante que mida lo mismo este mide 14 pues que mida lo mismo que esta parte y entonces el cuello tampoco quedará nunca torcido porque están los hombros colocados a la misma medida y a la misma veis aquí está el otro piquetito ustedes a lo mejor no lo estáis viendo pero yo si lo veo y mira 14 entonces el cuello es muy muy difícil que pueda quedar torcido también mirad esto de aquí también debe de estar igual porque tenía la misma costurita tenía todo igual veis esto de aquí también está puesto y quedan a la misma altura y ahora ya pasamos un costurillo un costurillo y total y cognos fel liksom eh Las costuritas las vamos poniendo para su sitio, cogiendo bien la tela, poniéndola bien por debajo, que no coja ningún plieguecito en el vestido. Y la costura, recordad que no hay que ir corriendo tanto, hay que ir cosiendo y procurando que vaya quedando todo bien. No, corre, corre, corre y después tener que quitar, no, no se puede correr tanto ni se debe correr tanto y hacerlo bien hecho. Siempre mirando que no haga arrugas ni coja pliegues con la máquina, porque hay telas que la puntada de la máquina se queda marcada de una forma que después para quitar esas señales es muy difícil. Y ya se nota que se ha descocido, que en fin, que la costura hay que hacerla bien y limpia. ¿Veis? Las costuras bien colocadas para su sitio. Ya ven, todo esto ya se puede ir cortando, ya está cogido y esto ya se va limpiando todo. Todos estos cabillitos y ahora ya cogemos. Asentamos bien la costurita por aquí detrás y remendemos. Ponemos un alfilerito. Nos vamos aquí a la esquinita. Los cabillitos los metemos ahí dentro, que no se vea nada. Nada. ¿Veis? Y vamos remetiendo y asentando bien. Y ahí. Vamos cogiéndolo con el alfilerito. Vamos así un poquito, marcando con los dedos, asentando un poquito la costura. Y ¿veis? Vamos remetiendo. Así. A mí me gusta empezar el cuello a ponerlo, por ejemplo, esquinas, ¿no? Remetemos las esquinas. Remetemos el centro. Y ya del centro hacia aquí y del centro hacia allá. Y así nunca el cuello se puede, los filitos estos, retorcer para allá ni para acá. Quedan asentaditos bien cada uno en su sitio, los filitos. ¿Veis? Está así, un poquito asentadito. Y aquí. Ahí. Y ahora ya este. Y ya nos vamos a la otra mitad. A la otra parte. Ahora seguimos ya con esta parte. Asentamos bien la costurita. Le damos así un poquito. Se queda ya asentadita y ya. Remetemos. Un poquito. Listo. Ya lo he remetido por aquí detrás. Y le he echado el pespuntito por aquí, por el derecho. ¿Veis? Así. Sujetando todo. Cadito cortado. Y el cuello ya lo tenemos terminado. Con su aberturita aquí delante. Y su cuello. Vamos. Vamos a cortar los puñitos de las mangas y los lacitos. Ya tengo aquí los puñitos cortados. En una tira de 74 de largo. Y 7 de ancho. Para que nos quede. En dos y medio de ancho. Perdiendo la costurita. Un centímetro de costura. Bueno. Estos los puños. Las mangas. Si os acordáis. Le dejé. Dos centímetros aquí de costura. Se los voy a cortar los dos centímetros. Porque me queda. Larguita. Así que se los voy a cortar. Y ahora con los tres. De ancho del puño. Pues. Me va a quedar. Así que esto. Se los vamos a cortar. Un poquito de centro. Que no se olvide. Y ahora. La dejamos. Para pasarle. El frunce a la manga. El frunce. Vamos a empezar. Le vamos a dejar aquí. Como. 5 centímetros. Vale. Aquí. La puntada larga. Y un centímetro de costura. Cuando lleguemos aquí. A esta. A la punta de este lado. Pues también le dejamos. Aquí. Más o menos. Los cinco centímetros. Ahí. Cabito larguito. Ahora. Hacerle el frunce. Estiramos. Del hilito. De la cañilla. Vamos estirando. Y le tenemos que dejar una medida. De 25 centímetros. Y le tenemos que dejar una medida. De 25 centímetros. Una chispita. Le tiramos del hilo. Y se acabó. Y para que no se nos mueva. El frunce. Como le estamos tirando. De la hebra de la canilla. Pues ahora. Tiramos de esta. Un poquito. Y ya. No se nos mueve. Ya. Se queda el frunce. Lo he cogido. Y ya. No. No se nos va. Cuesta más trabajo. De que se vaya. Ahora. A poner. El puño. Le voy a dejar puesto aquí un alfilerito. Porque esta tela es que el derecho y el revés. Apenas. Apenas. Se distinguen. Cogemos el centro. Un alfilerito. El derecho. Lo colocamos con el derecho de la manga. Buscamos el centro de la manga que está aquí. Está aquí. Entonces. Ahí. Colocamos. Centro. Con el centro de. Del. Puño. Vamos colocando un poquito el frunce. Le ponemos. Aquí otro alfilerito. Y aquí. 12 y medio. Justo. Ahí está. Ahora. Ponemos. Ponemos. Este poquito. De este lado. Y. y aquí. Bueno. Ya he puesto los dos puñitos. y ahora. Vamos a coserlo ya. Yo siempre me gusta coser por el lado del frunce. porque. Así lo vas viendo. Y vas colocándolo. ¿Ves? Con el alfilerito. Vas colocándolo bien. Si se pone la tela. Como esta tela. Es tan malaje. Si se pone así. Un poquito. Doblada. Para un lado. Para otro. Pues. Lo vas poniendo. Bien. Derechito. Y quedan los frunces. Bonitos. Sobre todo. Cuando es. Este tipo de tela. Que se mueve tanto. ¿Ve? Aquí hay. Un poquito. Ahí. Que no se pone bien. Bueno. Ya tenemos. Lo que es. El puño. Cocido. Ahora. Vamos. A coser. Las puntas. Esto. Le colocamos. Aquí. Un alfilerito. Ustedes. Cuando estéis. Haciendo las cosas. Y. Sobre todo. Cuando sean. Tejidos. Que se mueven. Tanto. Que. Tienen. Tanto. Ustedes. Ir. Irvanan. Irvanan. Todo lo que tengan. Que irvanar. Que. No pasa nada. Yo. Siempre. He preferido. Quitar. Un. Irvan. Que. Un. Pespunte. ¿Veis? Y. Ahora. Aquí. Esta parte. Se pone. Así. Derechita. Y. Esta. Se monta. Encima. Y. Esa. Y. Se queda. Más. Asegurada. Y. Más. Bonita. La terminación. De. Ahí. Se queda. Metida. Y. Ahora. Vamos. A. Los. Cabitos. Vamos. A. Aquí. Y. Ya. El vestido. Lo. Estamos casi terminados, solamente nos queda terminar los puñitos y terminar de colocar las mangas. Le hacemos el dobladillo y el vestido está terminado. Vamos a recortar un poquito por aquí. Y este lacito, como esto es ancho, se vuelve bien. Ya está el dobladillo. Y ahora solamente tenemos, veis, aquí queda así bien puesto. Vamos a ponerle un alfilerito que no se demuele, se quede ahí derechito. Pues ahora cogemos aquí en el centro, acentamos aquí el puñito y ahora ponemos, lo voy a sujetar ahí porque, vaya tela, la manguita y la telita. Ahí. 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 tan. Y ya ahora le pasamos el pespunte al puño y ya están los puños terminados para poder pegar la manga, vamos a coserle, le vamos pasando el pespuntito y ya está, ¿veis? Mira, mira, mira que mona, ¿veis? Bueno, ya la veréis puesta terminada también. Cortamos los cabitos, limpiamos todo y ya esto lo planchamos y ya se queda todo así. El vestido lo tengo del revés, ¿veis? Así. Esta es la parte de delante y esta de la espalda. Entonces, yo tengo que coger la manga del derecho la manga, la manga del derecho. La meto dentro del vestido. Cojo el centro de la manga, lo ponemos aquí en el piquetito que es el hombro porque esta costura, recordad que bajaba 4 centímetros hacia adelante que era una moseta. Aquí, centro con centro. Le ponemos un alfilerito. Y ahora comprobamos que esta parte de delante nos dé con la de delante de la manga. Aquí no está el piquete. Quiere decir que esta es la parte de la espalda y nos está dando con la delantera. Quiere decir que esta manga no es de aquí. Quitamos esta manga. Esta manga la quitamos y colocamos también del derecho esta. La colocamos aquí. Volvemos a hacer lo mismo. El piquetito del centro, aquí, en el centro, en el hombro, su alfilerito. Volvemos a comprobar que el piquetito esté aquí, en la parte de delante del vestido. Entonces esta manga es de aquí. Bueno, pues ahora cogemos la costura y la colocamos con la costura. Aquí tenemos las señales, aquí. Y la manga solamente tiene un centímetro de costura. Por lo tanto tiene que estar un poquito más baja. No puede estar filo con filo porque la manga tiene un centímetro y aquí hay dos. Entonces ponemos un alfilerito ahí. Y ya vamos colocando la manga. Recordando de que la manga solamente tiene un centímetro de costura. Vamos colocando. A la manga siempre hay que darle un poquitín flojito. La manga no se puede poner tirante, tirante. Se le quita toda la gracia y toda la planta que tiene que tener una manga. Y como os digo, cuando tenga la manga ahora cogida, yo siempre, siempre, antes de coser una manga, siempre la probaré. Porque una manga es, no voy a decir lo más importante, pero sí de las partes más importantes de una prenda. Y la manga tiene que quedar muy bien. Entonces, ¿veis? Lleva escasamente un flojito. Un flojito por aquí abajo ya, ¿no? Por aquí abajo ya va a sucer. ¿Veis? Pero desde hombro a mitad de manga más o menos. Un poquito. Un poquito que no se nota, ¿veis? Pero lo lleva. Vamos a ponerla, a colocar la parte de detrás. Igual. La manga al centímetro de costura. Y por el vestido, por las señales. ¿Veis? Por las señales. Seguimos colocando la manga y sus alfileritos. Y aquí, igual. Un flojito. Y el alfiler. Bien. Y por la señal de detrás. Pues, igual. Aquí, igual. Y, ¿veis? Que parece que va a hacerse un senón. No lo hará. Así. ¿Veis? Es nada. Y, por la señal. Bueno, pues, igual que he colocado, la voy ahora... a irvana, o bueno, vamos a poner la otra y ya le irvano las dos. He irvanado las mangas. Me las he probado y me están muy bien, tanto de montada de aquí del hombro como de aquí de baja. Están bien, entonces las vamos a coser a máquina. Ah, otra cosa, le he quitado las pelusitas de las señales porque ahora al coser la máquina, las coge el pespunte y cuesta más trabajo después de quitarlas. Entonces ya están quitadas, como no he tenido que moverlas ni nada, están quitadas ya. Y vamos ahora a coser. Ya os he dicho en otros vídeos que a mí me gusta coser la manga por la parte de la manga, no del vestido, sino de la manga. Porque vas poniendo, si hace un flojito, lo vas colocando bien, no le coges pellizcos, porque ya os he dicho, las mangas llevan su poquitín de flojito para darle su gracia. Entonces, veis, se le va poniendo bien la telita y aquí ya vamos por la mitad de la manga, ya empezamos a encontrarnos con los flojitos. Esos flojitos, al irvanarlos, por supuesto, no se le coge ningún pellizquito, veis, y ahora se le va echando este poquitín así hacia atrás, con la ayudita de algo, ¿no? Un alfilerito, en fin, la punta de la tijera, lo que sea. Se le va dando hacia detrás y no se coge ningún pliegue. Pero después veréis la manga puesta, como no queda una manga tirante, queda bonita. Mírame, aquí hace una chispita de plieguecito, pues yo corto esa puntadita y muevo la tela hacia detrás y hacia adelante y no coge ese flojito, veis, ya está. Y vamos cosiendo y no coge ni un pellizquito todo lo que es la peina de la manga. Por supuesto, las costuras del vestido, todas bien colocadas, bien cogidas con el irvan para que no haga nada. Pues ya hemos pasado de lo que es la peina y ya a coser hacia abajo. ¿Veis? Las costuras estas de por detrás del vestido, bien asintadas, bien cogidas, que no tirantes ni hagan nada. Yo las he cogido, no os las enseñé, pero veis, yo las he cogido abiertas. Las he remallado, las he planchado abiertas. ¿Veis? Pues esta manga ya la tenemos cosida. Le quitaremos los irvanes, le cortaremos un poquito de costura y las remallamos. ¿Veis como no tiene frunce? ¿Veis? Y si lleva ese poquito ahí de gracia, ¿veis? Así. Nos está tirante la manga. Esto, vamos a coser la otra. Bueno, pues ya está aquí el vestido terminado. Mirad. Las mangas, los puños, el lacito muy coqueto. ¿Ven? Están las mangas muy simpáticas así, con el nudito. El cuello ya lo vieron ustedes, también terminadito. La abertura. Y solo echarle el pespuntito aquí y está terminado. Al elástico. Al elástico que sí se lo he puesto por dentro, ¿veis? Ahora, estirando la tela, se le pasa su pespunte y ya está. Y el dobladillo. El dobladillo, recordad que le había dejado dos centímetros, solamente aquí dos centímetros para dobladillo. Pero cuando me lo he probado, he visto un largo un poquito tonto. Total, que le he metido dos centímetros más. Entonces ya lo he sobrehilado, lo he remallado y se lo he hecho a mano. Y ya está terminado. También corté una tira de metro y medio de larga, por diez de ancha. Para, al coserlo, pues se quedaba en cuatro centímetros el cinturo de ancho. ¿Ven? Estos son los cabos, los que van a anudar. Lo que anudar entonces, desde aquí, lo que es la cintura, le he puesto entre tela por dentro para que no se arrugue el cinturo. Aquí no la lleva puesta para que al hacer el nudo no se quede ahí gordo y feo. Y los cabitos caigan más naturales. Así. Espero que os haya gustado. Bueno, pues hemos terminado. Ya me diréis que os ha parecido. Si hay algo que no hayáis entendido, lo que sea, me preguntáis. Que yo con mucho gusto os contesto y os aclaro las dudas. Si os ha gustado compartirlo con vuestras amistades para que también puedan aprender. Y nada, hasta el próximo. Chao.